En Guerrero hay buenas condiciones para la acuacultura y la meta del gobierno del estado es convertir poco a poco a los pescadores en acuacultores, debido a que el cambio climático está haciendo muy difícil la pesca de extracción en el mar. De acuerdo con los datos de la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el litoral guerrerense ocupa el tercer lugar a nivel nacional en producción de pesca y se destaca mucho en la extracción de mojarra, lisa y huachinango. Desde las 5 de la mañana de 12 a 15 integrantes de la cooperativa Playa Hornitos tiran la red en busca de una buena recolección de pescado, pero en temporada de lluvias la pesca se hace difícil. Los pescadores cargan una red de más de 120 metros y se embarcan hasta llegar de 20 a 30 millas del mar donde pescan pez vela, pargo, cuatete, huachinango, lisa, entre otras especies del mar. En Guerrero, de acuerdo con la Dirección General de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, se tiene un padrón de 500 cooperativas que aglutinan entre 10 a 15 mil pescadores. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.